Así ha transcurrido la tarde con la presencia del cielo nublado y algunos chubascos ocasionales aquí en nuestra porción costera. Pero usted se estará preguntando, ¿qué es lo que esperamos? Pues definitivamente cambios, porque un sistema frontal nos va a traer lluvias y un descenso en las temperaturas. ¿Cuándo comenzará esto? A partir del día de mañana. Se va a estar generando una posible línea de tormentas tras el paso de las lluvias, las temperaturas van a tender a disminuir durante el transcurso de los próximos días. Este es el frente frío y noten cómo la temperatura estará descendiendo a los 59 grados para el amanecer del jueves. Por lo tanto, este comportamiento de temperatura lo veremos durante los amaneceres próximos. Ahora, también vamos a ver un cambio de la dirección del viento. Vientos del norte a partir de las 2 de la tarde del día de mañana por encima de las 25 millas por hora. Ese viento fuerte combinado con las masas de aire que vienen provenientes desde altas latitudes son masas de aire más secas. Por lo tanto, la humedad relativa comenzará a disminuir. Y en combinación con el viento y esta humedad que va a estar aproximadamente por debajo del 30% nos deja con condiciones secas. Y esto es precisamente la razón por la cual el Sistema Nacional de Meteorología, el Servicio de Meteorología, emitiera un aviso por posibilidad de propagación de incendios en los condados de Ginguales, Claver, Nueces y San Patricio hasta las 7 de la tarde del día de mañana. Hay que estar muy atentos a las condiciones del tiempo. ¿Cómo se produce un incendio forestal? Pues sencillamente con la combinación de vegetación seca, ya que no ha llovido lo suficiente, baja humedad relativa y los fuertes vientos que tendremos a partir del día de mañana, ante la más mínima chispa se puede generar un incendio. El viento se va a encargar de propagar el mismo rápidamente porque recuerden que el oxígeno ayuda a acrecentar o avivar el fuego, sobre todo esos fuegos forestales. Hay que estar muy atentos a las condiciones del tiempo durante el transcurso de los próximos días. Pero retomemos nuevamente las temperaturas que vamos a estar experimentando para los próximos días. Tras el paso del sistema frontal, noten cómo ya las temperaturas se van a sentir frías en horas del amanecer del jueves y el viernes, obsidando entre los 53 y 56 grados. Un ambiente fresquito en horas de la tarde, sin embargo, las temperaturas se van a sentir frías en el amanecer. Por lo tanto, la chamarra la va a necesitar cuando lleve a los más pequeños al colegio. Para el fin de semana ya veremos condiciones más estables, presencia de las altas presiones, sol, algunas nubes y las temperaturas aumentando en el rango o por encima de lo que consideramos normal para esta época del año. Así que regresa el frío y hay que estar muy al pendiente de los fuertes vientos que tendremos en el día de mañana.